Bien, te voy a dejar el Mortal Kombat Deception Va a ser para la plataforma de PCP Ya sea para Android o PC, funcionan los dos Tienes que ir a Twitter, Telegram y Facebook para conseguirlo Cualquiera de las tres te vale Este link, si lo voy a subir Ya lo borraron, lo subí hace tiempo hacia Mega Pero lo borraron en el archivo Más bien lo pude recuperar para volverlo a subir y todo Si el archivo cuando tú vayas a obtenerlo No voy a decir la palabra porque medio que este juego sí es medio complicado de subirlo Va a tener un nombre tipo Perros y Gatitos Jesús, Confío en Ti, no sé, alguna boludez así Y lo único que tienes que hacer es descargar justo ese archivo Y descargarte la PCP que está en la Play Store O el de la página oficial para PC, computadora Y nada, solo tienes que hacer eso A ver si le puedo hacer el Fatality No, no puedo, no puedo Tengo en mi teléfono una guía de los movimientos Así que en cierta parte no he entrenado ni nada Pero sí más o menos sé cómo se mueve Esta decepción no lo juego mucho Tiene un modo de tipo ajedrez y uno tipo Tetris Así que también te puedes entretener También es Gore, sí No te preocupes Estamos enfrentando a Hotaru Vamos a tratar de detenerle En la configuración ni nada No tendrías que ni hacer nada Porque es posiblemente de los juegos de PCP más livianos No solo de peso Uh Será, sí, sí, es lo que creo Es un Harakiri, ¿no? Porque él solito se mató Buggeado Pero sí Sí, sí, sí Harakiri Eh, te decía La configuración es muy básica Te diría que ni lo toques A ver, puede llegar a tener fallos Como en este momento A la sombra que estamos viendo Eso que yo no lo tengo Ningún cambio Lo tengo de fábrica Tipo la configuración de la PCP Como estaba Eh, como viene de predeterminado Así lo tengo Ok, lo podemos jalar acá Es medio raro El Fatality no Sí tengo en el teléfono Cómo hacerlo Pero como que no sé, ¿no? Yo estoy jugando con mando Por si te lo preguntas Qué bien, bien Bien Le puse que sea solo un combate Para que no sea tan largo Bah Qué mal, qué mal Lo hicimos un pésimo Bueno, no importa Bueno, al menos hemos visto Un Harakiri Que eso está increíble Eso está God Eso está Epic Que está Raiden Estamos contra Nightwolf Eh, que es el lobo de la noche Algo así Eh, lo de acá atrás Tenemos como Como tres posiciones Dos de pelea Y uno como es como Como la arma O sea, de Scorpion Sería como sus espadas Y luego El uno O sea, la primera Es como golpes normales Y el otro Es como un golpe más Tipo Kung Fu Medio Karate Alguna vaina así Y el otro es como una espadita Ah, bueno, bueno Ya se nos fue Se nos fue Tal vez si le golpeábamos Si le golpeábamos un montón Podríamos haberle hecho un Brutality Pero bueno Ah, que para perdonar No sé hacer el Fatality Lo tengo aquí Lo estoy tratando de hacer Pero no lo No lo consigo Tampoco es tan complicado Capaz debemos dejarlo en En dos ¿Cómo se llama esto? Dos rondas Tú puedes configurar el juego Para hacer una ronda Para que sea tiempo infinito O en poco tiempo La dificultad se puede cambiar Estamos en dificultad media Así como Sí, en media, ¿no? Para no tener Ni Ni Ninguna complicación Pero también podemos Disfrutar del juego Y que no sea simplemente Apretar un botón Y ya está, ¿no? A ver Aquí Aquí Acá Bueno, no Es medio raro Algunos Escenarios, ¿no? A ver Nos van a enfrentar contra Uy, este no me acuerdo Como se llama Pero igualmente Vamos a darle Este es Coera Le van a romper Todo su Coera A este cabrón La sombra Me dio que falla ¿No? Me metió Me golpeó ¿No? Me dio una muy buena Ahí Espera Vamos a ir acá Ok Lo agarramos Si puedo Le puedo agarrar Pero espera Él tiene como unos palos Tipo Michelangelo De las tortugas ninja Bien Lo hemos hecho así Para ser de la PCP No está tan mal ¿No? Y es muy livianito Es ligero No, no tan ligero Como en el GTA Digo El Mortal Kombat 1, 2, 3 y el 4 Pero si está bien Pero si está bien Este Deception A ver si le podemos Ir por acá Aunque otros Lo tienen con el nombre De Unchained No sé con cuál De los nombres Lo pondré Vamos Dale, dale Uy, este era Smoke ¿No? Este era Noob Y este el otro Era el Smoke ¿No? ¿No estoy mal? Sí, sí, sí A ver Vamos a darle Peleíta Por acá Hijo de su puta madre Este es Y se ve rudo Este se ve Que ha entrenado Le voy a meter por acá Si te lo preguntas Si estás en computadora Sí se puede jugar fácilmente El multijugador O sea En local Si estás en un teléfono Algo Es medio raro La configuración Te recomendaría Buscar una configuración Para jugar Por Bluetooth O algo así Porque sí se puede Solo tienes que configurarlo Me ha ganado El Snoop Smoke El Big Smoke este Do you want to continue? Sí Eso sí te digo El juego No está ni en español Está en inglés A ver Tampoco es súper complicado De aprender De lo que te está diciendo ¿No? Eso sí La historia va a estar horrible Porque Si le ganamos Y todo Vamos a tener que Escucharlo todo en inglés Que no estaría Mal pero tampoco Tiene subtítulos Lo malo Ahí sí está Lo malo Te lo voy a traducir Y posiblemente Otra vez me calle Y simplemente Disfrutemos De la historia Como hacemos En el Mortal Kombat 9 Ok A ver Hijo de su puta madre A ver Si le puedo dar Aquí es más de Aprieta una tecla Y ya está Tal vez El chiste más grande Sería jugar entre dos Que sí se puede Bien Vamos Ok Y bueno No le hicimos No No puedo hacer Fatality Estoy malísimo Para nada Tengo aquí Una página De wiki Que supuestamente Está la La combinación Y toda la onda Y aquí no hay Un practice Tipo de Fatality O alguna Alguna cosa así Pero igualmente Vamos a enfrentarnos A Onaga A ver si Lo podemos derrotar No sabes Lo absurdo Que puede llegar A ser esto Todos los ataques Que le dan No funcionan Después me está enviando A la A los pinchos Y me mata Es como un brutality O O un stage Stageality O algo así Que de verdad Parece que Simplemente Tienes que golpearle Con una tecla O sea Con un botón Y no Combinar O hacer los poderes Porque no Nos da con este puto A ver si ahora Lo podemos hacer Ok Bien Ya está Ganamos Ganamos Bien hecho Bien hecho Amigos Tampoco me hubiera pasado Mucho rato Te diría que perdí Dos veces Este fue el tercer intento Scorpion wins Fatality No No hizo Fatality Ni nada Vamos a ver la historia Seguramente aquí Ya me calles Descárgalo Twitter Facebook Telegram Cualquiera de los tres Te vale Vamos a verlo The Elder Gods The Enforcer Of their will Only he could stop The menace That threatened All that exists Only he could defeat The Dragon King Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG